Si hola que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo video de su compa Roy, comenzamos Y bueno amigos, se podrán dar cuenta que ando vestido de la selección mexicana y eso porque Hoy nos pusimos a modo, nos pusimos perros porque traemos unas recetitas para disfrutar el mundial en familia con amigos como se les pegue la gana Porque nuestra selección la neta es que se la rifó con el primer jueguito, nos tapó el hociquito a todos Me contemplo porque yo di ahí una serie de opiniones que la neta me taparon la boca y por eso es que estamos haciendo estas recetitas En esta ocasión amigos les traigo una hamburguesa que no se van a quedar más que con los ojos cuadrados de lo perra que está Aparte de eso la vamos a acompañar con unas papitas enchiladas y adicionalmente amigos vamos a hacer unos aros de cebolla envueltos en tocino y capeados Y aparte de eso son crujientes, esta hamburguesita no es una hamburguesita tradicional La carne es de nada más y nada menos que de ribay, un cortecito que está lleno de grasita, lleno de amor, lleno de Ay no, yo cuando pruebo ese corte la neta es que me enamoro porque es un corte amigos que es el mejor corte de la vaca para mi punto de vista Ojo, otra cosa que quiero aclarar, antes de que empiecen con sus comentarios Yo no soy chef, yo solamente les comparto lo que a mi me gusta, lo que a mi me apasiona y pues quédense amigos a ver esta recetita que les va a encantar ¡Comenzamos! ¡Vámonos! Y bueno amigos vamos a comenzar preparando el capeado para nuestras cebollitas Vamos a tomar un bowl y vamos a ponerle una taza de harina Después de esto vamos a añadir una cucharada de polvo para hornear Sal y pimienta al gusto Para esta receta amigos vamos a utilizar un toque especial, vamos a utilizar cerveza Le vamos a poner una lata entera de cerveza a este recipiente Cabe aclarar que este recipiente sirve para bastantes cebollitas Vamos a hacer una cantidad razonable porque ahorita estamos en un grupo amplio Pero si ustedes quieren hacer para menos personas lo único que tienen que hacer es agarrar la mitad y hacerle preparado de esa manera Así que la consistencia que queremos que quede el capeado este tiene que ser algo líquido O sea que en este momento pues les falta todavía más cerveza Vamos a agregarle, vamos a ir agrandole cerveza hasta que quede líquido Recuerdan que les dije que quedara líquido Pues este es el término líquido que les digo Ni que no quede ni muy líquido ni muy espeso O sea mira, es un líquido que tiene cuerpo Y bueno amigos pues vamos a comenzar con los aros de cebolla envueltitos en tocino Van a ver como van a quedar Vamos a comenzar Lo primero que tienen que hacer es cortar aros de cebolla más o menos de un centímetro de grosor Ahora lo que vamos a hacer es agarrar una tira de tocino Y vamos a empezar enrollando la cebolla con el tocino Algo muy básico Esto es algo sencillamente tranquilo Mira, pasamos el tocino por abajo Hasta que terminemos de enrollar la cebolla con el tocino Y bueno amigos así es como les tienen que quedar los aros de cebolla Envueltos completamente en tocino Y ahora si el capeado que hicimos lo vamos a sumergir para ver para que vean como va a quedar Y bueno amigos aquí tenemos los aros de cebolla que nos vamos a aventar capeados Lo que vamos a hacer es meterlo al capeado y así como va Eso, recuerden que el aceite tiene que estar hirviendo para poder que salga crujiente nuestro capeado Ahí hacemos que el aceite haga su función hasta que estén crujientes nuestros aros de cebolla Amigos una de las cosas muy importantes en este proceso Como nuestro capeado es tan delgadito no queremos que se desprenda de la cebolla Así que prohibido mover los aros de cebolla por favor Prohibido Se ha llegado el momento amigos de sacar los aritos de cebolla Fíjense nada más el color que tienen Este color dorado es el que buscamos Lo sacamos y lo ponemos aquí en una servilleta Para que escurra el exceso de aceite que tenemos Mira nada más, mira nada más Nos quedaron perfectos los aritos de cebolla Vamos a ponerla de siguiente ronda Amigos como siempre cuando cocina la gente siempre tiene un publicito ahí Vénganse a conocer el publicito este que ya me tiene hasta la jiribilla ¿Eh? ¡Compa Guerrero! ¡Hey! ¿Qué pasó? Es loco la racita aquí ¿Qué opinan del cocinaje? La raza aquí ya se acostó y todo el pedo Porque no tiene esperanza de que esto termine Yo te quiero preguntar algo Bernie Dime, pregúntame Este cochinero que se gusta ¡Ah no viejo, viejo! ¡Ganó, ganó! ¡Ganamos, ganamos! Oye ni decencia tú Si quieres comprarse un original perro Puro, puro chaval Es que o comemos o me pongo la camisa Vale como dos mil pesos a la vez Pero prefiero comer a la bestia Ahí tranquilón, ahí tranquilón Racita aquí le voy a tener que darle un aperitivo a los camaradas Porque ya están reclamando mucho ¡Pleve! Aquí les traigo un aperitivo porque la neta Lo veo muy desesperado ya A ver, jálate, jálate ¿Por qué esa? Jálate, no, no Son unos aritos de cebolla con tocinaje Y aparte son capeados con un capeado que es crujiente Así que pruébamelo Se le echa eso Y pruébamelo, pruébamelo ¡Ah! La carátula, la carátula, la carátula Quiero que me la muestre A ver si porque traigo hambre, güey, pero está bueno, mamá ¡Ay! ¡Ay! Jálate, jálate, jálate Están crujientes, amigo Tú pruébalo, tú pruébalo Y ya me dices ¡Ay! A ver, yo también lo quiero probar Yo Tijuana ¿Carnalaje? Ese es el de la... Está incriminado ¡Ah! Échale ganas Échale, échale, échale Camarógrafo Ya le toca A ver, Rúl, pruébame eso ¿Qué le echaste, güey? Usted pruébelo Usted ve ¡Ay! No va a saber Todo lo grabaste tú ¡Carnalaje! Esto apenas comienza Esto apenas comienza Aquí nos regresamos a la estufa Y vamos a hacer el mismo proceso Que con los aros de cebolla Solo Que con tiritas de cebolla Que esto se lo vamos a poner Arriba de la hamburguesa Hacemos lo mismo Aquí, amigos Vamos a pasar a hacer la salsita Para las papitas enchiladas Vamos a necesitar Ponerle un chile guajillo Y nueve chiles de árbol Esta salsa está que pica Vamos a pasar a ponerle Cinco dientes de ajo Aquí yo los partí por la mitad Aquí tenemos el jugo de diez limones Luego de esto Vamos a ponerle Una cucharada de paprika Así, mira, nada más Y por último Aquí derretí Una barrita entera de mantequilla Sal Al gusto Y como les decía Aquí pimienta Al gusto Así que Ahora vamos a pasar A licuar Se chingó A la ver Esta, 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 ya Continuamos Amigos Bien Amigos En este momento Vamos a proceder A pasar las papitas Al asador Aquí el asador Nosotros ya lo tenemos Al punto Nada más para poner las papitas Así que si se fijan Logramos conseguir Un caso que tiene hoyitos Eso hace que la brasa Se meta hacia el caso Y que queden las papitas asadas Y bueno amigos Aquí Con la ayuda de un trapo Vamos a agarrar El caso donde tenemos las papas Y vamos a poner ahora Un sartén Vamos a vaciar las papas Lo siguiente Es ponerle el chile Que preparamos Y eso es lo que va a dar El toque final Ya empezó el partido Argentina viejo A las 6 de la mañana Empieza Quieres a las 5 No se agüite No se agüite Aquí amigos Vamos a pasarle A insertar El chilaje Que hicimos Cuidado Porque como no le quitamos Las semillas Está que arde Así que Por el momento No le voy a poner Todo el chile Porque luego Es peligroso Y luego la racita Va a estar llorando Que está muy enchiloso Así que Por el momento Así nomás Y lo que vamos a hacer Amigos Es que vamos a revolver Las papitas estas Hasta que todo El chile Se les impregne Con el solo hecho De ver esta papita Amigos La verdad es que yo ya Me está haciendo agua La boca Ay no Mira nomás Mira nomás Mira nomás Que buena revoltura Que buena revoltura Traca Traca Y bueno amigos Pues aquí vamos a pasar A retirar ya las papitas Ya estuvieron Vámonos Y ahora si Ya basta de tanto rollo A lo que venimos A preparar La carne La reina de la noche Así es como quedó La carne ya molida Fíjense Esta es una calidad De carne Que no tiene rival Esta carne Por la grasita que tiene No ocupa ponerse nada Solo lo que vamos a hacer Es ponerle sal Mienta Y nada más Lo que queremos hacer Con esta hamburguesa Es que la carne Sea la estrella de la noche Aquí ya es gusto Que a quien yo le voy a echar Una cantidad razonable De sal Aquí estoy usando sal Del himalaya Un producto un poco Más benéfico Para la salud Así que Si ustedes tienen En su casa Sal del himalaya Se la recomiendo Aquí le voy a poner Una cuchara entera Vamos a ponerle otra Y aquí lo que vamos a hacer Es pasar a revolver No más La misma grasa La grasa de la carne Hace que la carne No se despegue Cuando vayan a pedir La carne Que la muelan Que no la muelan Tanto Porque eso hace Que no se desprenda La carne Aquí lo que vamos a hacer Es cuando ya tengamos Esta carne Vamos a pasarla Al congelador Por unos 10 minutos Para que se vuelva Una consistencia Que se pegue Toda la carne Y ya poder meterla Al asador Y bueno amigos Aquí vamos a pasar A hacer el aderecito Que va a llevar La hamburguesita Esa que estamos haciendo Así que acompáñenme A ver como lo hacemos Primeramente Vamos a pasar A poner Pues en esta ocasión Yo tengo unos aguacatitos Que están un poco pequeños Por eso elegí tres Pero regularmente Si con dos aguacates Se hace la verdad Lo que vamos a hacer amigos Es pasar a machacar El aguacatito Lo que queremos Es que quede Una consistencia Que no quede tan aplastado Que quede así como entero Es lo que queremos Que quede Saca, 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 saca Saca, saca, saca Aquí vamos a pasar A ponerle Una taza de crema Esta crema amigos Es crema ácida Que no sea de la crema Esa media crema Porque la verdad Pues no va con la receta Esta es crema ácida Pasamos a revolver Aquí vamos a pasarle A poner Dos cucharadas de mayonesa Revolvemos nuevamente En el transcurso este Vamos a ponerle Sal y pimienta al gusto Una cucharada De ajo en polvo Yo aquí el ajo Lo tengo en trocitos Pero es preferible Ajo en polvo La verdad Así es como queremos De espesa Y bueno amigos Vamos a pasar a retirar La carnita del congelador Recuerdan que les dije Que queríamos que se pusiera Durita la carne Pues se puso durita Mira Esto va a hacer Que a la hora De que nosotros pongamos La carne en el asador No se deshaga Ojo Tampoco queremos Que se congele Porque si se congela Va a perder mucho Solo queremos Que se ponga La consistencia Un poco durita Aquí tenemos Un pequeño Un pequeño huesito Más adelante Vamos a estar haciendo Más recetitas Pero por lo pronto Esta receta Para el mundial Porque no queremos Salirnos del renglón Así que acompáñenos A ponernos el bracero Aquí pasamos a poner Las hamburguesas al carbón Pero es muy importante Mencionar Que estamos utilizando Una técnica Que se llama Sellado inverso Lo que vamos a hacer Es poner el carbón A la mitad del asador Y a la otra mitad Donde no haya carbón Vamos a poner la carne Para que se cocinen Por dentro A fuego lento Y bueno amigos Después de ocho minutos Si se fijan Mira Mira nada más Me estoy quemando Ay 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 Hey Camarógrafo ¿Qué te vas a hacer? Arre Vamos a pasar A darle la vuelta A nuestra carnita Ay Ira Ay Si se fijan amigos No se nos deshizo la carne Amigos Pasando ocho minutos más Volvemos a destapar Y nos corroboramos Que ya está lista Nuestra hamburguesa Para ser sellada Vamos a agarrar la carne Y la vamos a voltear Ahora de la parte Que estuvo primero Hacia la lumbre Eso En este momento amigos Es hora de poner El queso provolone Mira Ay Doble ¿Por qué no? Y vamos a esperar Que se derrita nuestro queso Y en ese momento Cuando el queso ya esté derretido Ay Compas Aquí vamos a utilizar Una técnica para Pues amenitar este ambiente Porque se ve muy cuichi La neta Gran humo Gran humo Van a saber terribles Las hamburguesas Con ese humo Mira Bien 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 Ese humo Le dio Le dio un espectro Que me encantó Amigos En este momento Vamos a pasar A poner el tocino A la lumbre Mira Ay Esto le va a dar Un toque a la hamburguesa Que ni te imaginas En este momento Vamos a pasar A poner pan Nomás que le vamos a poner Mantequilla Yo estoy utilizando Mantequilla en aerosol Pero pueden utilizarla normal Hacia abajo No hacia arriba Amigos Pasando Alrededor de 7 minutos Pasaron para que estuviera la carne Ya tiene un minuto aquí el pan Vamos a sacar todo de una vez Para montar Y bueno amigos Se ha llegado el momento Más esperado de la noche Vamos a pasar a montar Y vamos a empezar Vamos a agarrar el pan Le vamos a poner El aderezo De aguacate Que hicimos Una cantidad razonable La verdad Vamos a pasar A ponerle la lechuguita Le vamos a poner El tocinaje La cata Gran cantidad de tocino Porque no queremos aquí Caciqueadas Ahora vamos a poner Lo que viene siendo La carne Venga tu madre Vamos a ponerle Un poquito de col Al gusto Todo esto Y por último Vamos a ponerle Pues más agresito ¿Por qué no? Mira 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 Que se desborde aquí Que se desborde La tapaje Vamos Vamos a ponerle aquí Las papitas Que hicimos enchiladas Es una gran combinación Es un gran platillo Adicionalmente Aquí le vamos a poner Ranks Por un ladito Para el que guste Hemos dado por terminada La hamburguesita Esa Ay Nos vamos a pasar A probar esta madre Vamos a poner Un tamborcito Vámonos Vámonos Un parado Ven Ven a ver el jugo Que le sale Ve el jugo Ve el jugo Mira Ve el jugo Ve el jugo Impresionante A ver loco A ver loco Arre dale Dale así Sin miedo De equivocarte Amigo Raúl El camarógrafo El camarógrafo Se volteó los papeles Y bueno amigos Se ha llegado el momento De despedirnos De este gran video Espero que Que lo hayan disfrutado Y si se animan A hacer esta recetita Les informo Que estaré viendo Su mensaje Por Instagram Si me mandan Una foto De la hamburguesita Que hicieron O de alguna cosa Que cocinaron Mándenme la fotito Al Instagram Y yo estaré Respondiendo Su mensaje Así que amigos Sin nada más Que agregar Yo me despido Yo soy el compa Y recuerda algo Y recuerda algo En este mundo Es para los que se animan ¡Vámonos! Me tocó hacer otra madre Esta hamburguesa está A punto ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!